Ella es Carla, ella tiene 9 años. Desde los 5 años a ella le diagnosticaron miopía y desde esa edad ella usaba anteojos. La semana pasada su mamá la llevó al oftalmólogo nuevamente y le dijo al oftalmólogo que iba a tener que usar mayor aumento por causa de su disminución en la visión. Y ahora en el momento de la oración el Señor la sanó completamente. Puede ver de cerca, puede ver de lejos, puede leer. Es impresionante lo que Dios hizo. La bendigo, la bendigo, la bendigo. Jamás, ¿hasta dónde veía antes? ¿Cuál era su limitación? Y no, casi nada veía de cerca, de lejos no veía nada. ¿Y en la escuela cómo hacía? Y se tenía que parar, acercar el pizarrón. ¿Y ahora hasta dónde ve? ¿Hasta dónde pudiste checar? Sí, ahora me estaba leyendo, por eso le traje. ¿Me estaba leyendo? Sí. ¿Y le preguntaste hasta dónde podía ver? Sí, sí, señora le estaba leyendo. Ve completamente. Iglesia, le damos un aplauso al Señor porque han chequeado y está completamente sana para la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya!